No sé si están listos, santos y marcha, adelante Nunca olvides quienes te ayudan en la vida, en este momento estás en mente mi mamita Ese día que te fuiste a la tierra prometida, encontrada ahorcada, un negocio de mentiras Mi familia primera cerca y después lejos, lo que pasó pasó, yo de ti esto recuerdo Siempre baila, que esta gira pa' disfrutarla, abraza a tus queridos, si en verdad los amas Importan más las acciones que los dichos, por eso te doy gracias Ahora como te lo explico, no existe un libro que me preparo más que tu chancla A la misma vez sonrío al ver a tu hija, el futuro no es seguro, el presente va pendiente Marcha, siga adelante, no hay otra opción mi gente, el pasado es basado en demasiado sufrimiento Pueblo salvadoreño tiene cielo por sombrero Recuerdos, aquí en el momento estoy, preciso para hacerlo positivo Soy mi único enemigo, mil semillas de un siglo Aluno y profesor, la pregunta es solución Recuerdos, aquí en el momento estoy, preciso para hacerlo positivo Soy mi único enemigo, mil semillas de un siglo Aluno y profesor, la pregunta es solución Y trabajando toda la vida, pero yo, a mí eso no me importa, al menos tengo tres hijos que hasta ahorita son unas grandes personas Trabajadoras, luchadoras, honrados, se llevan bien Digo yo, ¿de qué me sirve que tuviera más de una casa, dinero en el banco y mis hijos anduvieran a saber haciendo qué en la calle? Cuando me encontré en el Gran Cuscatlán, mis sueños se convirtieron como la zona del mar Una tía desconocida, me llamó ya un día, bien feliz que al fin David cruzó ahí por su vía Pidió dinero, pidió libros para los chiquitos, pero no soy rico, lucho con todos mis pinos ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es el fiel? Miro hacia el cielo, yo no soy nada sin el creador Somos más que dolor, alza tu voz, dedos en dos, escucha la canción Al mismo ritmo, escrito para los hijos, nueva generación, en una nueva nación De San Diego a San Pancho Santo, sigue revelando historias de cuentos, como el primero de mayo Yo nunca fallo, como rayos y espanto, pues complico mi misión, dedicada al corazón Recuerdos, aquí en el momento, estoy preciso para hacerlo positivo Soy mi único enemigo, mil semillas de un siglo, alumno y profesor, la pregunta es solución Recuerdos, aquí en el momento, estoy preciso para hacerlo positivo Soy mi único enemigo, mil semillas de un siglo, alumno y profesor, la pregunta es solución Estudiar en la universidad, para el gobierno era como una espina No, este está estudiando, este es un negocio, este es un peligro En marcha, déjame agarrar un pedacito de esto, men Yo me recuerdo, creciendo en San Diego, el primer generación nacido en los Estados Unidos Puro sangre salvadoreño, y nunca fallo, aunque aprendí español a los 15 años Directo yo me estallo con las palabras que traigo, todo el dolor que he tragado, si muy amargo Yo dedico cada canción a mi abuelita, muriendo en su cama, me dijo que yo lo haría Lo estoy haciendo, guiando un pueblo entero, representando cada limosnero y rapero Y cada perro, aguacatero, agua pa'l pueblo, nadie se aguanta contra las palabras verdaderos La tierra más verde del mundo entero, micheros, a huevos tan lejos, pero me conecto como legos Llamando a mis hermanos, o cerote en los cerros, quiero irme hasta el cielo y deshacerme de los celos Pero eso requiere huevo y a veces no puedo deshacerme de mi ego Por eso yo doy gracias por cada instante y momento, y enfrento cada reto en el pasto de mis recuerdos Cuando ya conocen ellos, tomar conciencia social, de que de dónde venimos, quiénes somos y qué estamos haciendo Porque si no damos esos pasos, el problema es que todo el tiempo a toda la raza hispana, a todos los hispanos O el ingrante, siempre va a ser tratado Recuerdos La pregunta es solución, recuerdos Aquí en el momento estoy Preciso para hacerlo positivo Soy mi único enemigo, mil semillas de un siglo Aluno y profesor, la pregunta es solución